Seguimos ahora con la crisis en Ucrania, donde ambas partes afirman que sus fuerzas han infringido grandes pérdidas de personal y equipo a la otra. El misterio de defensa de Rusia aseveró el lunes que había repelido los intensos de las ofensivas de las fuerzas ucranianas en las regiones de Tonesca y Spabolilla y que había alcanzado objetivos con ataques de misiles de alta precisión lanzados desde el mar. Ucrania, por su parte, afirma que ha recuperado siete pueblos en el este y el sur de Ucrania desde el fin de semana. Sus fuerzas liberaron intensos combates en puntos calientes del frente como Mahmud, Abdivka y Maringa. También lanzaron un ataque aéreo contra las fuerzas rusas.